En la lección de trading de hoy les estoy dando un vistazo a mi vida, mi vida como trader de Forex y como trader de futuros. Puede considerar el vídeo de hoy como un diario de mis actividades diarias durante el transcurso de un día de negociación. Con suerte, a través de la información que obtenga de este vídeo de hoy, pues podrá construir una pequeña estructura de su rutina diaria de operaciones y también mejorar de esta manera su desempeño en los mercados. Yo suelo empezar sobre las 7 y media. Lo primero que hago después de despertarme es darme una ducha y luego me subo al coche para llevar a mi hijo de 15 años al cole. Cuando llego a casa unos 15 minutos más tarde, por lo general, enciendo audiomercados para un resumen rápido de lo que sucedió durante la noche anterior. Suelo desayunar generalmente con Sergio, un café y algo de vitaminas para darle al cerebro un impulso adicional. Es importante tener la energía y la electricidad fluyendo antes de usar los ordenadores. 8 y media de la mañana. No soy una fanática de las noticias, pero sí que, como he dicho, me gusta un poco lo que me da Audiomercados porque es una ligera visión de lo que va a ocurrir. No pierdo, por lo tanto, el tiempo leyendo periódicos o visitando blogs de noticias. No me importa en qué país de la zona euro se declare una quiebra o esté emitiendo bonos. Y no me importa qué país del petróleo del Medio Oriente esté iniciando cualquier conflicto. Esto no me va a ayudar a mí como trader de acción del precio o trader intradiario. Y no me influye ni tampoco me preocupa en exceso. Después del desayuno, suelo entrar en mi estudio y miro las pantallas de mis ordenadores, de mis portátiles, para ponerme ya en funcionamiento. Lo primero que hago es preparar un lápiz y un papel para tomar algunas notas. No escribo mis notas en el ordenador, en la computadora. Prefiero escribirlas a mano, en una rutina y en un hábito que hace que me ayude a cimentar hacia dónde van las tendencias del mercado. Y yo tener unos pensamientos más objetivos acerca de lo que podría ocurrir en el día de hoy. En mi blog de notas tomaré notas de pares de divisas que creo que se ven bien para posibles oportunidades de trading. Niveles claves de soportes o de resistencia. O cualquier señal de la acción del precio que pueda indicarme en qué dirección se va a ir el mercado. Y cualquier otro evento importante que considere digno de mención y que forme parte del protocolo de los cursos que imparto. Afortunadamente vivo en Europa, por lo que el cierre del mercado de Asia cae aproximadamente al mismo tiempo que el inicio del día hábil, del inicio de la mañana europea. Esto funciona muy bien para mí porque puedo abrir mis gráficos por la mañana y revisar los gráficos diarios. Y como dije, dado que vivo en Europa, en España, el nuevo día de operaciones de Forex comienza para mí a las 8 de la mañana. Por lo general solo estoy mirando los pares principales, desplazándome por los gráficos de 4 horas o incluso diarios en ocasiones para verificar señales que puedan haberse formado. Pero nunca actúo en gráficos de alta temporalidad porque soy day trader. A medida que analizo mis mercados, pues trazaré niveles claves de gráficos, rupturas, falsas, líneas que se puedan haber roto. Y para esto también te indico que puedes ver las sesiones que los lunes hacemos en Trading y Bolsa en el canal de YouTube. También tomaré más notas en mi blog en este momento. Y sobre todo estaré buscando cuál es la condición del mercado. ¿El mercado tiene tendencia o se está consolidando o se está distribuyendo? ¿Dónde están los niveles de soporte y de resistencia? Esto es muy importante. Los gráficos me lo van a decir absolutamente y tengo que dejarlos bien marcados. ¿Qué está haciendo la acción del precio en relación con los niveles claves de esos soportes y de esas resistencias que yo ya he marcado? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la media móvil de 200 sesiones? ¿Qué está haciendo el precio con respecto a ella? Todo eso son preguntas que me suelo hacer. Me pregunto también si existen configuraciones técnicas, análisis técnico que me puedan influir, que puedan ser un apoyo de acuerdo a mi plan de trading. Esta búsqueda es lo que hago a primera hora de la mañana. ¿Qué está sucediendo en los gráficos de temporalidades un poco más altas? Tal vez de diario, tal vez de cuatro horas. ¿Hay alguna señal que me pueda indicar que estoy preparada para entrar en el mercado? Bueno, lo primero que quiero pedirte es que si te está gustando este vídeo, por favor, compártelo. Queremos hacer cada vez más grande esta comunidad orientada exclusivamente a la formación en trading en bolsa y en libertad financiera. Por eso te pido amablemente que te suscribas a mi canal y que toques la campanita para recibir todas las notificaciones. Por lo general, observaré el euro dólar. Es el que más me gusta, aunque también observo mucho el dólar australiano en confrontación con el americano o el dólar canadiense en confrontación con el americano. Si hago futuros también, hago forex y futuros. Miraré el Nasdaq en futuros, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones principalmente o el DAX en Alemania. Trazaré algunos niveles clave y observaré cualquier acción obvia del precio en los gráficos. Esta es solo la fase inicial, lo que yo llamo el desnatado de mi rutina diaria de trading que hago por la mañana para ponerme al día con lo que está sucediendo en los mercados. Con eso, ¿qué ha pasado en la noche mientras yo estaba durmiendo? A continuación, si veo una posible configuración de operaciones, consultaré mi plan de trading. Mi plan de trading de forex o mi plan de trading de futuros, dependiendo el activo en el que vaya a entrar. El plan de trading es mi brújula para ver si las condiciones del gráfico coinciden con el protocolo de actuación que tengo yo normalmente. Verificar la configuración con mi plan de operaciones de forex, en este caso, es la fase final de selección que utilizo para asegurarme de tener una operación válida. Si la operación no cumple con los parámetros de mi plan de operaciones ya predeterminado, que es mi protocolo de actuación, pues no entraré en el mercado. Y si la cumple, entonces voy a por todas, voy absolutamente dentro. Lo más importante es que estoy analizando los niveles claves de mercado, los impulsos, las tendencias a corto plazo, lo que yo llamo la acción del precio y la confluencia. Si desea obtener más información sobre cómo opero, le aconsejo que consulte mis cursos de trading en la web y si está abierto el curso de forex, como es el caso en este momento gratis, te animo a que te inscribas en la pestaña promociones de la web tradingybolsaparatorpes.com Si decido que hay una configuración que vale la pena negociar y que cumple con las especificaciones de mi plan de trading, entonces entraré a matar en dicha operativa. La mayoría de las veces trato de colocar órdenes limitadas, órdenes de detención. Estas son órdenes que ya son previamente pendientes y que permiten obtener el precio de entrada que realmente yo quiero tener en el mercado, en lugar de simplemente entrar a mercado, que lo podría hacer posiblemente tocando la tecla. Las órdenes de stop le van a permitir aprovechar los patrones de ruptura de señales de acción del precio y las órdenes limiten le van a permitir acceder a los retrocesos de las señales de acción del precio. Analizo normalmente estos conceptos en profundidad en mis cursos y las estrategias y las técnicas de entrada específicas que utilizo van más allá de lo que voy a explicar en este vídeo, así que te animo a formarte con nosotros. A las 10 y media de la mañana todos saben que dirijo un sitio web que es Trading y Bolsa para Torpes y entonces ya suelo dejar de hacer trading pues para dedicarme a mi labor de escritora, de contestar mail, de apoyo a los alumnos y de todo lo que conlleva la web. A las 11 aproximadamente de la mañana suelo salir, suelo salir y estoy lista para tomarme mi descanso de media mañana durante un par de horas y salir y hacer algo. ¿Qué demonios? Yo odio estar en la oficina, odio estar en un estudio durante horas y horas y quién no me vais a decir vosotros. Así que necesito salir, necesito moverme, hacer algo para distraerme de los mercados por un tiempo o al menos por ese día. Tú debes hacer exactamente lo mismo, intenta dividir tu día para no estar demasiado atrapado, analizando siempre los mercados y mirando siempre las pantallas de tu computadora o de tu ordenador. Y debes dedicar tiempo fuera de los mercados a lo que es tu rutina. Ideal sería, por ejemplo, irte al gimnasio o hacer algún tipo de deporte. Yo cuando estoy en la ciudad de Granada pues suelo ir a esquiar en invierno, que es una de las cosas que más me gusta, tras terminar mi trading en la mañana. Entonces alrededor de las 11, como digo, pues suelo tomarme ese impasse, suelo irme a la calle, o suelo irme a comprar, o suelo irme a pasear con mi perra Coco, que la tengo aquí, y con las personas con las que tengo citas en mi agenda. Te ruego que hagas también tú esa vida, que lleves una vida plena, porque haces trading no para trabajar todo el día, sino para tener tiempo. El fin del trading es ese, es ganar dinero teniendo tiempo, y esto no se debe absolutamente olvidar nunca. En la tarde, cuando he tradeado la mañana, no suelo tradear, es decir, la tarde la cancelo y ya me dedico a mi vida personal. Suelo preparar las tutorías o los webinars para mis alumnos de la escuela, o si estoy escribiendo un libro, pues estaré escribiendo el libro. Normalmente todo esto lo puedes encontrar en tradingybuelsaparatorpes.com. Antes de irme a la calle, suelo rellenar mi diario de operaciones diarias del mercado. Las señales, las tendencias, los niveles, lo que he visto, cómo he actuado, qué entradas he hecho. Todo esto me ayuda a reforzar la disciplina y la rutina, y me ayuda muchísimo a forjar los hábitos de trading positivamente. Los hábitos que tengo en la actualidad. El punto clave aquí es que no veo las pantallas completamente todo el día, como hay traders que lo hacen, y no me obsesiono con mis operaciones, ni me emociono. Estoy literalmente haciendo otras cosas cuando tengo operaciones abiertas o tengo operaciones pendientes que no son de day trading. Vale la pena mantener la mente fuera del mercado lo más posible. Aprender las lecciones al principio de mi carrera como trader profesional, que me llevaron a odiar realmente los gráficos por estar todo un día pegada a la pantalla. Caí en la trampa de quedarme despierta, a veces durante la noche incluso dormirme delante del propio ordenador con los ojos ardiendo. Y sinceramente esto es muy muy negativo. Cambiar este comportamiento es una cosa que la mayoría de los traders simplemente no hacen o no entienden o no saben cómo hacerlo. Y mirar las pantallas durante horas y horas lo único que va a conseguir va a ser matar tu cuenta de trading y probablemente tu autoestima, tu felicidad e incluso, por qué no, tus relaciones personales si lo dejas pasar demasiado tiempo. Así que te aconsejo que no caigas en esa trampa. Normalmente a las 2 de la tarde, si no hubiera hecho trading por la mañana, haría todo lo que te he comentado de la mañana y me pondría delante de los gráficos. En términos generales, o hago trading la mañana europea o hago trading la mañana americana, que sería mi tarde. Intento nunca hacer las dos sesiones. Antes de despedirme, quiero darte un último consejo. La mejor manera de no emocionarse por cualquier operación es nunca arriesgar más de lo que te sientas cómodo perdiendo. Tal vez hayas sacado alguna conclusión de este vídeo. Evitar estar en el mercado todo lo que se pueda y tener sobre todo una rutina de 2 horas. Esto sería para mí lo ideal. Espero que hayas disfrutado. Echame un vistazo a lo que es mi vida de trader y confío que hayas aprendido algo de este vídeo de hoy. Me agradecería muchísimo que me dejaras tus comentarios aquí abajo. Recuerda que me los leo todos y espero que estos consejos te ayuden a tu trading. Nos vemos chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!